Sandra Morán fue la primera diputada que se declaró feminista y lesbiana en Guatemala, un país conservador y patriarcal. A pesar de las amenazas, Morán lucha contra las ideas y discusiones cavernarias de una parte de la sociedad que promueve un fuerte odio hacia la comunidad LGTBI. Eso implicó varios mensajes terribles, incluso amenazas, vía las redes sociales. Y luego por mi agenda, mi agenda no solo es una agenda que va hacia los derechos, el avance y reconocimiento de los derechos de las mujeres de esta comunidad LGTBI, sino también hacia los pueblos indígenas, hacia las personas con discapacidad, hacia la juventud y niñas y niños. La parlamentaria asegura que es la cara visible, pero no la única, de una lucha en Guatemala, donde algunas personas piensan que la homosexualidad se cura con electrochoques. Somos una comunidad que vive en el clóset, ¿verdad? Entonces sufre las cosas mucho en la soledad, sabiendo que incluso las mismas familias son las que cometen a veces las violencias. Es decir, pensar que Guatemala todavía está en estos lugares, en estos países donde piensa, todavía hay gente que piensa que la homosexualidad es una enfermedad, por tanto hay que meterla a un centro psiquiátrico para que le dé choques eléctricos para ver si se cura. Modana asegura que su lucha no es solo dentro del Congreso, sino también desde la calle, trabajando con responsabilidad para lograr la construcción de un Estado para todos sus ciudadanos. Yo empecé toda esta discusión en noviembre del año pasado cuando formé una mesa técnica con el viceministro de prevención de la violencia de gobernación, con el propósito primero de visibilizar las violencias que la comunidad sufre, porque uno de los temas aquí es que no se conoce, no se tienen estadísticas, porque si se hace una denuncia, se hace una denuncia por X o Y delito, pero no porque lo hicieron contra mí o contra la persona por ser quien ella es. Morán, junto a otro grupo progresista, promueve en el Congreso de Guatemala desde el año pasado una serie de reformas que están estancadas en el organismo legislativo y que no se aprobarán en su totalidad.